No se le puede olvidar al país que Juan Manuel Santos se eligió con la plata de Odebrecht, expresidente Uribe. El líder del Centro Democrático lamentó la posición de Óscar Iván Zuluaga en la investigación que avanza ante la Fiscalía. En medio de una semana agitada por el anuncio, la Fiscalía de permitirle el principio de oportunidad al exdirector de envías, Daniel García Arizabaleta, para declarar contra Óscar Iván Zuluaga en el caso de Odebrecht, el expresidente de la República, Álvaro Uribe, dio detalles de lo sucedido y expresó que espera que Zuluaga pueda superar esta dificultad. La investigación contra el excandidato presidencial, que también tiene como implicado a García Arizabaleta, intenta elucidar si para las elecciones del 2014 entraron a su campaña de dinero de la empresa multinacional sin que esto haya sido registrado ante los organismos electorales. Desde Huila, en el marco del foro, las regiones vuelven al centro promovido por el Partido Centro Democrático. El expresidente Uribe sostuvo que cuando se destapó el escándalo, él mismo le preguntó a García Arizabaleta por las acusaciones. Cuando empezó el escándalo de Odebrecht, que algunos funcionarios de la empresa le dijeron a las autoridades que le habían dicho a Daniel García que en la campaña de Óscar Iván Zuluaga no se preocupara, por lo que se le debía al publicista Duda Mendoza. Llamé a Daniel García y en presencia del senador Ernesto Macías le pregunté, ¿Usted qué dice de esto lo cual lo acusan? Y me dijo que era mentira, contó el expresidente. Se estuvo que tras aconsejarle confrontar las infamias, éste se negó. ¿Qué preocupación? Tenía que haber confrontado la infamia y a tiempo, no importa quién sea el generador de la infamia, dijo Uribe. Sin embargo, acto seguido, el exmandatario de los colombianos apuntó contra Juan Manuel Santos y le dijo al país que no puede olvidar que éste se eligió con plata a Odebrecht. Esto habría sucedido cuando acusaron a Óscar Iván de que Odebrecht había pagado en el extranjero un excedente del publicista Duda Mendoza que no vengan a ocultar la realidad. Eso fue un secreto a voces. Recorrieron el país después de que perdieron la primera vuelta regando dinero originado en Odebrecht. Inundaron la costa atlántica para aceitar la maquinaria electoral con ese dinero. Y eso sigue en la impunidad, reveló Álvaro Uribe. ¿En qué va la investigación? Casi 10 años después de que sucedieran los hechos que alimentan el escándalo actual de que Juan Manuel Santos fuera finalmente reelegido para la presidencia. Y más de siete años más tarde de que la fiscalía anunciara la apertura de la investigación, se vio en la necesidad de dar el principio de oportunidad a García Arizabaleta para avanzar en el proceso. Unos audios grabados por este mismo personaje serían la prueba definitiva contra el excandidato por el Centro Democrático. En estos, Óscar Iván Zuluaga reconocería que, con la finalización de la contienda electoral, fue necesario gestionar ante Odebrecht para que la empresa le pagara a Duda Mendoza, lo que se le debía por sus labores como asesor publicitario. Por parte de Juan Manuel Santos, la entonces fiscalía comandada por Néstor Humberto Martínez, reveló que su campaña también recibió dinero de Odebrecht. Sin embargo, poco y nada han avanzado las pesquisas en su contra. Lo único es que Roberto Prieto, gerente de la campaña de Santos, pagó condena en la cárcel por el caso y hoy ya goza de detención domiciliaria. Aún así, nunca reveló lo que sucedió en la campaña, a pesar de que varias interceptaciones serían más que suficientes para determinar cómo habría entrado el dinero de Odebrecht, pero esto no ha sido investigado a profundidad. En la actualidad, tanto el expresidente como el excandidato han negado reiteradas oportunidades de haber recibido recursos y reportar por parte de Odebrecht, pero recién uno de ellos está tambaleando en la investigación ante lo que podrían significar las declaraciones del exdirector de INVIAS, Daniel Garcia Arrizabalita.